Un joven de tan solo 21 años de edad se debate entre la vida y la muerte, luego de que recibiera al menos un impacto por arma de fuego a la altura del pecho. Los hechos ocurrieron en la colonia San Sebastián el Grande, en Tlajomulco, en donde esta persona sostuvo una riña vecinal al interior del fraccionamiento Villas del Edén, esto derivado de problemas añejos que la madrugada de este jueves culminaron en la agresión a balazos. Vecinos aledaños al desarrollo de interés social, refirieron que el lesionado era conocido del barrio y que la agresión la sufrió luego de pelear con otro sujeto, el cual no conforme con los golpes sacó un arma y le propionó un certero balazo que hizo blanco entre su hombro y el pectoral. Ya herido, el joven fue llevado unas cuadras más adelante, ya fuera del coto, para pedir ayuda y fue en los cruces de las calles Sonora y Paseo de los Amigos, donde conocidos de lesionado pidieron ayuda vía 911. Debido a la lesión y el estado crítico de salud de este joven, amigos decidieron no esperar a la ambulancia y llevarlo de inmediato por sus medios al puesto de socorro más cercano, en donde le brindaron atención médica y su estado de salud fue reportado como grave. En el lugar de la agresión no hubo indicios, sin embargo, se abrió en la Fiscalía del Estado una carpeta de investigación por este hecho. Reportó para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.